Camino a su reino 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 Inmenso fuerte, pero no podemos dejar afuera al mayor y al más importante de todos. ¡Que se escuche fuerte la pausa para Nueva Cero, dicionez! Hoy, hoy día la competencia ya se viene, pero fuertísima. Hoy ya tenemos una primera eliminada oficialmente. Hoy día ya no hay chance. Hoy, una de mis chiquillas que están viendo detrás de mis espaldas va a ser la primera eliminada de esta nueva temporada aquí en Reinas de la Noche, en su sexta edición. Bueno, como ustedes ya saben, chiquillos, la votación del público en Puerta es sumamente importante y es primordial que ustedes al llegar antes de las nueve y media de la mañana puedan votar por su conformista favorita, por su tista favorita, para rescatarla del proceso de eliminación. También hemos querido incorporar, por la gente de regiones que siempre se hace parte de los comentarios, de YouTube, que le encantan también a las artistas del reino de la noche, el procedimiento de votos a través de Internet. Los votos a votar tienen un valor de 500 pesos, chiquillos, ustedes pueden votar las veces que quieran. Y si quieren votar por mí, me depositan a 20 personas. ¡Jajajaja! Al fin y una más, hay que aprovechar. Así que primero que nada, el aplauso fuerte para todo el público que está presente aquí, Cero y Toteo. Bueno, la semana pasada, se sentó Carla Kazan. Así que oficialmente, Carla Kazan es extraída de la lista de la participante. Ella ya no está en competencia, va afuera, no va mi mamita linda. Y antes de comenzar, ir por el lleno de competencias a ver quiénes son las que entran a la gabarín hacer show, tenemos que felicitar a la más votada de esta semana. Así es A ver, ¿quién cree de usted que es la más votada? A ver, ¿las barras? Ya El juego va cambiando semana tras semana La semana pasada no hubo tanto apoyo Pero esta noche Felicitamos Que sigues una semana más en competencia Formulación en puerta Esto quiere decir que de bajo público La primera presentada Que continúa una semana más en Reines de la Noche Es ¡Magnélica! Hoy felicidades de Moquita Play Lo cual es posición que es guapísima Hoy, para explicarles un poquito y ponernos en contexto La temática de hoy era Tropical Ice Yo pensé que iban a regalar copete Es como un nombre de otra Una cosa rara, pero no En esta oportunidad Las temáticas van a ser mezcladas De aquí en adelante ya no lo van a tener fácil Vamos a ir mezclando dos o tres temáticas diferentes Es una misma noche Y hoy La prueba consistía En hacer un show tropical Pero caracterizadas De invierno, de frío La época que se acerca Están todas muy preciosas Fuente el aplauso para todas las profesores Y nos vamos de lleno A saber quiénes son las nóminas para hacer un show esta noche Vamos a partir de manera ordenada Diciendo quién fue la menos votada A través de los votos en línea Y a lo primero Van a ingresar al camarín A prepararse un show Así que chiquillas Atentas Puede ser cualquiera de ustedes Tienen que moverse Semana tras semana Para poder Adquirir votaciones Van a chiquillos Que es sumamente importante Así que vamos entonces Y la menos votada En el proceso online Y pasa directamente A camarines A prepararse un show Es la señorita Josefa ¡Adi! Oye, les quiero comentar chiquillos Que la semana pasada Hubo un telu de eliminación Bastante pecuniada Se enfrentó Miranda Drak Y Fedora Drak Miranda venció a Fedora en el duelo Y Fedora era la eliminada De la semana pasada Pero como dimos un chance De que era el primer día No se llevó ninguna Ella era la nominada La primera nominada Para hacer un show hoy día Pero Fedora Decidió abandonar el proyecto Los motivos personales Acaba de rellenarse del concurso Del último momento Por ende Nosotros como producción Debemos hacer Una reorganización completa De la pauta Eso nos provoca A nosotros también Un cierto nivel de estrés Porque tenemos que mover Todas las piezas Para poder Coordinar en el escenario Como estaba dispuesto ¿Verdad? Pero ya tenemos Todo listo Para comenzar Esta noche de competencia Como deben ser Cuatro transformistas Que se enfrenten a vuelo Hoy A José Valir La acompañarán Las tres menos votadas En puerta Para que se vean Chicillos Que es sumamente importante La votación de ustedes En puerta Por su candidata favorita Así que vamos nomás A comprar a cada una Porque el público Está ansioso De ver el espectáculo ¡Cielo! Se retira a camarines A prepararse un show Y es una de las menos votadas Esta noche La señorita Marquindias Continuamos entonces Con otra de las menos votadas En puerta esta noche Se dirige a camarines Y prepara su show La señorita Luz Alba Y por último También Tuvo bajita Ahí en la votación En puerta Se une a sus compañeras En el camarín Y prepara su show Para los duelos La señorita Juanjo Juanjo De Chaco Bueno y está todo dicho Todo dispuesto Para comenzar esta noche Chiquillas felicidades Continúan todas Una semana más Justamente Chiquilla de Chaco 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 Te quedo solté, quizás desde muchas amantes No, no me señales a ti Tu dedo desgarrado, tu dedo desgarrado Por la vista me he gozado Olvídame si es que no puedes Olvídame si es que no puedes olvidar Que yo no quede conocido lo bueno de los amantes No te lo había comentado para que me quiera mirar Cuando me andas metido, se también sintió mi carne Lo que es igual nunca es trampa, aprende a ser buenante No te lo había comentado para que me quiera mirar No te lo había comentado para que me quiera mirar No te lo había comentado para que me quiera mirar Algo Macarena, si, nos encontrabas en la Bella Y en la Posa, como una de las marcas de Bella Donde se mistica un frío y una lluvia pero pública Puntar a la previsión, vamos a poder ver una escena sobre el frío que hace hoy Que se lo ha dicho ¡Chau! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Confía en Bluetooth Pensé que era el mismo que esa mujer Lo echaste a verte Quédate a ella que no tenga Y yo si te pasé tan escondido de amor Es el que pasó Yo no cuento ni más y voy a un cigarro Siendo las copas, mi amor, cachalos Que estando a ti, se han saltado Cuando puedo más Siéntate con ella Yo no puedo aplicar Llegame con mi, pa' que te acompañe a mí Que te haga la tocha Llegame con ella Llegate a tu casa Y yo si te pido de paella Siéntate la luz que me pasa Si me quieres con ella Yo puedo un temando Te quiero dar la tocha Mi amor, los amados Que estando a ti, se han saltado Ya no puedo más Quédate con ella Y yo te pude obligar Que estando a ti, se han saltado Que estando a ti, se han saltado Que te haga la tocha Y yo si te pido de paella Y yo si te pido de paella Y yo si te pido de paella Pa' ver si ya está la luz Llegame con pa' un guía Trabando pa' ella Y le dejando la casa Y yo si te punditar Trabando pa'argent Don't Jersey, don'scm you're in love Don't nhi , moltíssim yo love Don't you hold up, hold up, hold up Tom Yeah Yeah ¡Gracias! 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 Tome la oscura y es buena temperatura y nos vamos a bailar. Si has pensado en su lado, que no te has ignorado, todos quieren bailar. Acerca que se viene la magia de la noche, yo te voy a mostrar. Venga a distancia, nuevamente y largamos a volar. Dame un poquito de tejida, que se suba la temperatura, que no quiero moverte y vuelva. Dame un poquito de locura, que se suba la temperatura y nos vamos a bailar. Dame un poquito de tequila, que sube la temperatura, que se mueva en mi cuerpo Dame un poquito de tequila, que sube la temperatura, que nos vamos a volar Sé que aquí se va a empezar, nuevamente tequila, que nos vamos a volar Dame un poquito de tequila, que sube la temperatura, que sube la temperatura, que nos vamos a volar Oye, invitamos a todos los participantes a pasar el escenario del mismo orden En que se presentaron, chiquilla, con mucho cuidado porque el piso está en 60 Proceso Alain, Blue Diamond, Coco Duciador y Valky Glass Exacto, este es el uno de los participantes, el que hoy se presentaron e hicieron un show tropical en Pais Oye, los felicito a los cuatro por la realidad, se ven maravillosas Pero esta noche nos abandona sí o sí una de ustedes Como ustedes ya saben, chiquillos, el público es primordial en este momento Porque ustedes van a ser los primeros en rescatar a una de las chiquillas ¿Cómo procedemos? Yo lo voy a ir nombrando a los participantes y ustedes van a ir entregando y otros entregando Su aplauso según el show que más les gustó ¿Ok? Por favor invirtiérnos las cordelas y las cosas porque en el capítulo pasado yo no sabía si estaba en el estadio No la disco, una cosa menos llena ¿Ya? Así que vamos a ir en orden de presentación Que sea fuerte el aplauso para Josefa Ali Que sea fuerte el aplauso para Blue Diamond Que sea fuerte el aplauso para Coco Duyano Y finalmente que sean fuertes los aplausos para Palky Clark Muy bien, Coco Duyano ya no suba arribita por favor mi niña hermosa Ahora hay que ser claros y concisos Fuerte el aplauso para Josefa Ali Fuerte los aplausos para Blue Diamond Fuerte los aplausos para Valky Clark Señor director, usted que está en el público, si no me equivoco Va el que debería son ir a la carita, ¿verdad? Perfecto Y el bebeo está entre ustedes dos, chiquillas Una a cada lado, por favor Blue para 10 Ahora sí, esto define todo Fuerte el aplauso para Josefa Pel envoy Bruyano Fuerte el aplauso para Blue Diamond Blue Diamond La persona que le levanta del수를 p dagen El aplauso paraatory de nuevo El aplauso para Blue Diamond Blue Diamond Let conmigo charme Let conmigo Un jouy Amor Que nunca La persona que nos bella Subway Sin luz, continúas una semana más, puedes descender hacia la zona de ruedas con tus compañeras y a menos hasta lo que se viene, súbanos más mi amor, porque ahora se define según votaciones. Y con tus más votos, continuará una semana más en competencia. Yo he tenido ya todos los resultados de las cuentas de cada uno de ustedes, así que ahora sí pónganme música de suspenso, porque que se salva y continúo una semana más en reyes de la noche, según la cantidad de votos que obtuvo durante la semana y hoy. La más votada y que continúo una noche más es la señorita, Josefa Alí. Y ahora ya comienza lo bueno. Tengo a mis costados a las dos participantes que se van a batir a duelo esta noche por permanecer en competencia. Y el duelo de eliminación por permanecer en competencia comienza así. Tengo a mis costados a las dos participantes que se van a batir a duelo esta noche. Que no prestes una noche que me lleve a pasear en tu coche, que vayamos un rato al cine o al teatro. Dime qué hacer si solo como amigos andamos de brazos. Y el duelo de eliminación por permanecer en competencia comienza así. Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desear sus ganas y mandarte los besos Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desear sus ganas y mandarte los besos Yo no soy una loba, no, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desear sus ganas y mandarte los besos Esta ya aparece en esto, cuando se arranca el hámster, bueno, no, no, no hay que ir y cagando. Quédate, ya quiero, me veo un raro, me veo un chaleón. Oye, a continuación viene la parte crucial. Ustedes deciden como público por aplausos quién se queda en competencia. Vamos a ser bien claros, bien concisos como les decía, así que fuertes los aplausos para Coco y Chato. ¡Eso! 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 ¿Qué dijo? ¡Fuerte los aplausos para Martin Clark! ¡A ver! ¡Los aplausos para Coco Duyendo! ¡Los aplausos para Martin Clark! Y continuón con las semanas, de compartencia por deficiencia del público de la señorita, Clocho, di Chato. ¡Gracias! ...por cualquiera de sus compañeras vas a tener el chance de querer volver esa decisión tuya pero puedes perder y escoger a cualquiera de tus compañeras para batir cada uno y eliminarla del concurso ya como te decía antes yo estaba muy igual tenía muchas ganas de comprar de ellas y sentía que eso podía ser una en la temática donde podía ir porque no bailo mucho pero tal vez era lo mejor que pude podría haber dado mucho más porque estaba muy nervioso para comprar el mismo así que, claro, voy a volver por una de mis compañeras sí o sí eso, aunque se compromete a volver con una de sus compañeras así culmina una noche más aquí en Trenas de la Noche ya primero eliminadas Falk y Jazz no se muevan de sus haciendas porque a continuación les vamos a presentar oficialmente el primer backstage de Reinas de la Noche por la vez por la vez no por la vez